www.prayano.com.ar www.prayano.com.ar Lo que tiene Villeri que demostró en el poco tiempo que estuvo en Chacarita que es un buen tipo, que tuvo capacidad para manejar el plantel pero ahora no se le están dando los resultados y la gente de Chacarita sabe sabe que si Chacarita tuviera el plantel completo no estaría en esta situación por eso creo que a Villeri se lo va a bancar siempre, siempre se le va a estar agradecido y que si hoy no gana esperemos que sigue igual Este es el momento para pensar al técnico un técnico muy capacitado para esta división y para este club y ahora no puedo olvidar Tarde fría en San Martín el funerero aparecía en la cancha recibía en su casa a los Andes el tricolor que se jugaba un partido más que clave ahí vemos el saludo entre Aníbal Villeri y Fabián Ardoza partido en marcha ya Facundo Melibilo haciendo pata ancha por la banda izquierda viene el centro y el cabezazo de Manso tremendo testazo como aquella tarde del ascenso pero en esta vez Gagliardo le ahoga la oportunidad de que el funerero antes del cuarto de hora abriera el marcador gran cabezazo del piojo hacia el palio izquierdo de Gagliardo sin embargo el encuentro seguía 0 a 0 los minutos pasaban Chacarita no podía abrir el marcador y aquí un yerro defensivo y el zapatazo de Galeano y gol de los Andes que abría el marcador a los 23 del primer tiempo nada que hacer para Taborda la desazón de Villeri que protestaba una falta previa en la jugada ahí vemos como le gana en la marca Maximiliano Paredes y aquí en el centro desde la banda derecha iba a recibir Galeano y con un remate de primera nada que hacer Villeri ya inquieto porque el resultado no se movía Chacarita necesitaba imperiosamente el empate el entrenador que ya estaba pensando que ficha podía mover para poder revertir la situación y sin embargo desde Zurda aliendro empate el partido gol de Chacarita el canterano del funebrero goleador del equipo el número 8 marca su octavo gol en la primera vez nacional y de esta manera tablas transitorias en el marcador nuevamente vemos como el chiquitín le pega desde afuera el pete aliendro el centro de Facundo Melibilo Manso que lo dejó patear porque venía a la carrera aliendro el encuentro 1-1 Villeri un poquito más tranquilo con la paridad sin embargo lo que Chacarita necesitaba era ganar para poder salir del fondo en la tabla del descenso y aquí en el complemento Chacarita iba a tener una oportunidad más el desbordel recién ingresado al derete Paredes que le va a pegar y en la línea Gagliardo Paredes de nuevo una serie de carambolas la pelota no entra increíble pero real abajo del arco casi desde la línea Chaca tuvo el 2-1 pero no pudo vulnerar el arco del Milrayitas y el equipo de Lomas de Zamora ante la atenta mirada de Villeri se iba a venir para el segundo gol y se viene el segundo y aquí otro horror defensivo pero se salva Chacarita cuando quedaba nada más ni nada menos que 7 minutos para que termine el partido el funebrero de San Martín aguantaba como podía hasta esta altura un punto era visto con buenos ojos aquí en San Martín y el equipo funebrero que iba pero no podía y aquí 3 contra 3 3 contra 4 4 contra 4 y nadie lo marca Gutiérrez que venía solo por la derecha y desde el centro gol de los Andes gol de los Andes a 2 minutos del final increíble desenlace aquí en San Martín nadie lo esperaba Chacarita totalmente jugado en el ataque en busca del 2-1 Villeri no lo puede creer no le encontraba la vuelta ni tampoco la solución a este Chacarita que ya va a sumar 14 partidos sin victorias vemos como entraba Solito y solo Gutiérrez pitazo final de Ramiro López Chacarita cayó 1-2 contra los Andes decretó que Chacarita sigue en zona de descenso y que Aníbal Villeri ha renunciado al puesto Chacarita está sin DT y tendrá que buscar quién será el sucesor como dije como había declarado en aquel momento si no ganaba yo daba un paso costado lo hice venir al presidente del club porque no quieren saber nada que me vaya pero la realidad es que no se necesita un golpe de timón muchachos no sé qué pasa que la pelota no quiere entrar no sé qué pasa que no nos penales no sé qué pasa que todo sale al revés y por ahí en ese momento es cuando se necesita el golpe de timón porque también los jugadores otra vez y acá estoy jugando en mi cancha y lo está viendo el presidente y todo y ven la tristeza que tienen los jugadores y ver cómo cómo está ese vestuario otra vez es terrible Aníbal lo sostuvo él solo lo sostuvo con su forma de trabajo que todos sabemos que es excelente lo sostuvo por cómo lleva el grupo por el respeto lo sostuvo o sea él solo puede hacer eso acá digamos sostener algo así de tantas fechas sin ganar pero porque todos sabemos que que el problema no es él que el problema es que estamos pasando una mala racha una muy pésima racha porque la forma de trabajar y todo es perfecto lo del cuerpo técnico de Aníbal sé que mañana la práctica la va a tener que elegir el Tano Leani si no conseguimos el técnico de acá el jueves viajará el Tano y después tenemos el martes Copa Argentina así que o sea en la medida que se consiga el técnico mientras tanto el técnico va a ser el Tano Leani la idea es primero buscar el perfil reunirnos entre nosotros nosotros ya más o menos estamos orientados en una base y bueno en base a los perfiles que estamos buscando vamos a escuchar los técnicos de ese perfil y bueno en base a eso vamos a tomar la decisión hoy es mi último día quiero agradecerle a todos quiero agradecerle al presidente del club a Claudio Zitel a todos la comisión a todos los que me bancaron a todos los que cuando no era nadie igual apostaron en mí y por suerte se dio la posibilidad de que logremos el ascenso no se puede continuar así estudiando la posibilidad de los dirigentes por más que no quieran saber nada de que puedan buscar la posibilidad de tener un golpe de timón y cambiar la suerte porque yo creo ya que hoy creo que el equipo hizo un esfuerzo bárbaro para llevárselo al menos un empate al menos como soy el responsable y no se pueden ir todos los jugadores sino que me tengo que hacer un cambio de timón que soy yo porque los jugadores seguramente van a sacar adelante la situación y también sé que dejé todo para sacar adelante a Chacarita no pude ojalá venga otro lo haga y como siempre di la cara siempre la di perdiendo, ganando saliendo campeón no saliendo estoy acá en el momento de renunciar y en el momento que tiene una crisis el equipo